Vamos con Jaqueline Bracamontes. Resulta que, ya ven que ahora que se desató todo esto del romance de Iván Sánchez con Camila Sodi, ¿no? Sí. Oye, que nunca comentamos la foto, ¿verdad? Qué atrevida la foto, la portada, donde se le ve mucha piel a Camila Sodi. Y entonces, cuando te acuerdas que empezamos a hablar de esto, dijimos, ¿y qué pasó con Lidia Cacho? Que andaba con Lidia Cacho, decían los rumores, ¿no? O sea, los rumores decían que Lidia Cacho andaba con Iván Sánchez, alias el gallego de la reina del sur. Entonces, cuando se destapa lo de Camila, todos nos preguntamos, ¿y Lidia dónde quedó? ¿Dónde está Lidia? ¿Dónde está Lidia? Y pues Lidia no está. Entonces, en las redes se han encargado de recordar el pasado, Jesús. Porque resulta que, cuenta la leyenda que hace años, cuando Jaqueline Bracamontes y Valentino Lanús, eran pareja, hubo una tercera en discordia. ¿Y quién crees que fue? Camila Sodi. Porque grabaron una telenovela en Miami que se llamaba Inocente de ti. Uh, la primera que hizo Camila Sodi, ¿no? Ajá, que era María Mercedes, ¿no? Era el refrito de María Mercedes. Entonces, pues, según dicen, en aquel momento, cuando ya, esto viene en el libro de Jaqueline Bracamontes. Ya ves que Jaqueline sacó su historia en un libro y su biografía. Y entonces ahí dice que cuando se enteró, Valentino le dijo, Jaqueline, no creas que lo que hice fue porque no te amo. Te amo con todo mi corazón, pero soy hombre. Y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales. Tenemos instinto. Tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos. Que fue lo que le dijo Valentino Lanús. Confirmándole que sí había tenido sus arrumacos con Camila Sodi. Y entonces las redes, como no perdona nada, empezaron a decir, es la segunda vez que Camila anda con alguien que está comprometido. Pues se le quedó el personaje de Rubino. Pues igual y sí. ¿Cómo ves esta historia? Entre vintage, pero actual, pero recordamos, pero no la perdonamos. Así las cosas. Fea la novela inocente de ti, dice Lope Reyes. Sí, es de lo que hablábamos ayer, que las novelas que se hacen en Miami, que son mezclas de acentos y todo esto. Ajá. Como que son raras, ¿no? Como que no le acabamos de entender. Ahí cantaba el tema Juan Gabriel, ¿te acuerdas? Sí, así se llama la canción Inocente de ti. Camila será otra panini, dice Silvia. Pregunta y también.